La Gladiola 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 Allá con los huracanes, esto es lo que acaba de pasar, porque destruyó muchos plantillos, no se subió tan elevada como se esperaba, viene igual que el año pasado. Prefirieron mantenerse para no... Lograron conservar producto antes de que el huracán pegara y ya no se destruyó, por eso logramos tener algo para venir aquí. De lo contrario, si destruyó algunos lugares, nos dejó devastados, no hay producción. ¿Cuántas toneladas vienen de flores? De flores más o menos, venimos como 5 o 6 compañeros aquí, con unas 15 o 20 toneladas cada quien. ¿Y se logra vender todo? Todo se logra vender, con el favor de Dios primero se va a acabar, no viene tanta como otros años, venimos más o menos lo que consume la gente aquí. ¿Por qué decían venir a Navajo y no a otra región? ¿Cómo ven el mercado aquí en Navajo? Mire, sabe que yo tengo muchos años viniendo, vine a Culiacán, vine a Los Mochis, a Ciudad Obregón. Cuando conocí este lugar me quedé establecido aquí, entonces de ahí para acá tenemos, quizá van cerca de unos 38 años que me quedé aquí en este lugar. Y sí hemos prosperado, sí se vende, a la gente lo cortina y le gusta, festejar pues aquí aquí, en los pateones y todo, como nosotros allá en el sur. También hacemos grandes vistas allá. Pero yo ya de ahí para acá, ya me la paso aquí con ustedes, porque todo este tiempo me veis para acá.